La bioética Arnoldo Krauss Antonio R. Cabral Los orígenes de la bioética se remontan a la Grecia clásica, y sus bases radican en la filosofía moral. El acelerado avance tecnológico ha contribuido a que se constituya como un campo crítico ante la ciencia. Sospechosa a menudo de participar en la deshumanización del mundo moderno. El tema central de la bioética es la vida, por lo que juega un papel fundamental en los debates acerca de temas como el trasplante de órganos, el aborto, la eutanasia y la ingeniería genética. Este libro constituye una aguda mirada sobre las grandes problemáticas de la bioética y su papel en el nuevo milenio. Arnoldo Krauss y Antonio Cabral Son médicos internistas del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, colaboradores de varias revistas médicas nacionales y extranjeras, y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Arnoldo Krauss Arnoldo Krauss es también colaborador del diario La Jornada. La bioética es una ciencia que tuvo que inventarse, que ha tenido que crearse y esculpirse con prisa. Los últimos tiempos así lo han exigido. Paradójicamente, el conocimiento médico se ha convertido en tesis, antítesis. Tan llena de contradicciones está la sabiduría como de antagonismos lo están algunos descubrimientos. Con la tecnología emergieron preguntas y contradicciones. Las deudas de la moral biológica son múltiples para seguir navegando sin un sensor que sea intermediario entre el saber y el deber, que es impensable. La cuestión podría englobarse entre las distancias que separan tecnología y ética, mientras que la primera carece de límites y no se pregunta, ¿se puede hacer? La segunda, pese a saber que se puede, suele inquirir. ¿Se debe? ¿Qué significa bioética? ¿Bio implica genética, medicina, biotecnología, psicología y ciencias naturales. ¿Ethos? ¿Sucintamente podría reducirse a una cuestión? ¿Cuáles son mis obligaciones? Ética es ser el otro. La bioética es la interacción de ambas significaciones. El conocimiento y la tecnología han soslayado temas fundamentales que han generado dilemas éticos otrora impensables. La imaginación y la creación seguirán creciendo. Creer que tienen límites es equivocado. Lo deseable no es que pasen, sino que siembren sin devastar. Que se cuestionen las diferencias entre el saber útil y el saber inútil. Obligación primigenia es humanizar la ciencia pensando en las maravillas y en la arquitectura de cada ser. La ciencia ha creado dos grupos sociales. El de quienes tienen acceso a la bonanza de la tecnología y el de los que solo han oído de ella. Resumir el corazón de la bioética es inquirir que todos deberíamos ser el otro. 1. Índice 1. Una nueva disciplina 2. Historia y bases de la bioética médica 3. Principios de la bioética 4. Comités de bioética 5. Medicina 5. Los derechos de los pacientes 6. Relación médico-paciente 6. La medicina en la era tecnológica 7. Medicina y humanismo 8. Paciente terminal 9. Filosofía y bioética 10. Trasplante y donación de órganos 11. Ciencia y sociedad 11. El caso del SIDA 12. Aborto 12. Morir en casa o en el hospital 12. Existe el derecho a la salud 13. Escasez de recursos 14. Vejez 15. Virtud o dolor 15. Fundamento con vigencia en vida 16. Eutanasia 16. Breves consideraciones 17. Futilidad 17. Lo del médico y el paciente 17. Es una relación del poder 18. Sufrimiento 18. Investigación y bioética 18. Investigación en humanos 19. Genoma humano 20. Clonación 21. Diagnóstico prenatal 22. Reproducción asistida 22. Ingeniería genética 21. Ética e investigación clínica 22. Reflexiones finales 22. Glosario 23. Bibliografía 24. Historia y bases de la bioética médica 25. Las huellas de la bioética están en los griegos clásicos. 25. Sus bases en la filosofía moral 26. La historia de la bioética médica 27. Es la de la biotecnología 27. La ética del siglo próximo será la bioética 28. El principio de la razón ética 29. Es el respeto a todos los seres humanos 30. Como fines en sí mismos 31. Y no como medios 31. Emanuel Kant 32. Imagen de Aristóteles 384 a 322 a. C. 32. La bioética empieza con Hipócrates Su máxima principum non nocer esto es primero no dañar es la primera alusión a uno de los principios de la bioética 31. Algunos han propuesto al médico Thomas Percival 31. Quien vivió a principios del siglo XIX como padre de la bioética 32. Mientras que otros atribuyen ese papel a Joseph Flesher, Henry Besher y Paul Ramsey 32. Como quiera, el término bioética fue utilizado por primera vez por Poder en 1970. 32. Sus objetos de estudio son los problemas éticos planteados por las ciencias de la vida, no sólo por la medicina o por las llamadas ciencias de la salud. 33. La bioética médica se encarga de analizar y conciliar los problemas éticos planteados por las ciencias médicas. 33. Para ello, la bioética médica, según Gracia, ha de ser 34. Uno, secular, no religiosa. 35. En un hospital moderno conviven personas de muy diversas posturas religiosas. 36. Creyentes, agnósticos, ateos. 36. Esto no implica que sea imposible alcanzar acuerdos morales mínimos aceptables para todos, sino que estos convenios habrán de ser racionales y no se basarán en creencias. 37. Pluralista. Aceptar todos los enfoques y posturas posibles e intentar acuerdos universales. 38. Autonomía. No heterónoma. Como un sistema moral, es heterónomo cuando las normas se imponen al individuo desde fuera. Es autónomo cuando esos preceptos parten del carácter autolegislador del ser humano. 39. Racional. No racionalista. Esta última tesis propone que toda realidad ética, puede conocerse a priori, casi con precisión matemática. 40. Aunque esto pudiera ser así en varios casos, la bioética médica ha de tomar en cuenta que la realidad también puede conocerse a posteriori, es decir, por las consecuencias de la decisión. 41. Universal. Y por ello debe ayudar a tomar decisiones más allá de convencionalismos morales. 42. Razón ética. El principio de razón ética se basa en el hecho de que los seres humanos son responsables de sus actos y, por tanto, están obligados a actuar de determinada manera, ante sí mismos y ante la sociedad. 42. En palabras kantianas, el principio de la razón ética es el respeto a todos los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios. 43. Peter Singer, un influyente y controvertido bioeticista contemporáneo, ha formulado ese principio de otro modo. 44. Igual consideración a los intereses de todos los implicados. 45. Las fórmulas de Kant y Singer pertenecen a los llamados imperativos categóricos. 46. Es decir, son verdades que no admiten excepciones. 47. Son fórmulas absolutas que no aclaran lo que es un fin ni cuáles son los intereses de los seres humanos. 47. Para determinarlo, se requieren normas concretas que no aclaren lo que está permitido o prohibido. 48. Esta es la base de los principios de bioética propuestos por T. Biausham y J. Childress en 1977. 47. Autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Que se discuten en otro capítulo. 47. Por ser la vida el objeto de estudio de la biomedicina, necesariamente toca aspectos morales fundamentales. La bioética intenta conciliar los desafíos morales emanados de esa ciencia. 48. La bioética trajo consigo numerosos desafíos éticos. 49. La bioética médica intenta asistir al personal de salud para que tome decisiones basadas en la razón y no en creencias. 49. Platón, 428 a 348 a. C. 50. Principios de la bioética. 50. Autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. 50. Son principios que intentan ayudar a médicos sin entrenamiento en filosofía para resolver conflictos bioéticos. 51. Los conflictos éticos son parte de la medicina desde Hipócrates. Pero sólo hasta épocas modernas, la voz del paciente está en el centro del debate. 51. Emanuel Kant Desde su creación en 1977, Beauchamp y Childress propusieron que cada uno de esos principios, conocidos en su conjunto como principalismo, tuvieran el mismo peso, 52. Sin embargo, la medicina inmersa y dependiente de la sociedad que le da cabida otorga diferente valor jerárquico a esos principios. 52. Es una de carácter totalmente totalitario, por ejemplo, la autonomía individual. 53. Es decir, el derecho de uno mismo a elegir su propio estilo de vida, 54. Ocupa el lugar más bajo, si es que tiene alguno en una sociedad liberal. 54. En cambio, el valor supremo es la autonomía personal. 55. Por ello, en la medicina occidental, este valor es precisamente del que parten las leyes. 55. Hay otros factores inherentes a cada principio que los jerarquizan aún más. 56. La no maleficencia Esto es que, si no podemos beneficiar a alguien, tampoco debemos dañarlo. 56. Por ejemplo, nacida de la máxima hipocrática, principium non nocer, como lo primero es no dañar. 57. Es guía ilimitada de la práctica médica porque, aunque los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos pueden causar lesiones imprescindibles, 58. Los médicos siempre buscan el beneficio, no el perjuicio. 58. En tal sentido, la beneficencia también tiene sus conflictos jerárquicos, pues este principio demanda siempre que todos los pacientes reciban el mejor tratamiento disponible. 59. Sin embargo, esto representa uno de los mayores dilemas que enfrenta la bioética. 60. ¿Qué es más benéfico para un paciente terminal? 61. ¿Ayudarlo a morir como él solicita o mantenerlo vivo a pesar de sus negativas a seguir viviendo? 61. La justicia, como igualdad, equidad, es el principio de mayor potencial para imponerse al resto de los componentes del paciencialismo. 62. El que un paciente reciba un trasplante de riñón, y no sólo porque hay escasez de órganos, prueba que, frente a la justicia, la autonomía y beneficencia son valores jerárquicamente desiguales. 63. Los cuatro principios bioéticos son espejo del quehacer médico y corazón de los retos de la profesión. 64. La autonomía. 65. La autonomía, fundamento de la dignidad de la naturaleza humana según Kant, desempeña un papel central en el debate bioético actual, pese a que se le puede identificar con una postura exclusivamente individualista, incluso egotista. 65. Sin embargo, de acuerdo con Charles Ward, sostenemos que privilegiar la autonomía personal puede coincidir con un interés altruista por los otros y no actuar en detrimento de los valores comunitarios. 66. Al ser la autonomía un valor intrínsecamente bueno, se independiza de cualquier resultado a posteriori, y con ello se aleja de todo viso utilitarista que pudiera tener. 67. Como toda moralidad, la de los principios de Beauchamp y Childress es relativa, porque depende de las condiciones materiales y circunstanciales del momento de su aplicación. 68. Sería ingenuo pensar que un sistema de principios pueda solucionar a priori todos los conflictos morales. 69. Por eso el razonamiento ético requiere siempre un segundo ingrediente que Aristóteles llama prudencia. 69. Después de 22 años, el principalismo se ha convertido en el modo bioético de toma de decisiones clínicas, no a través de teorías éticas deductivas, más o menos complejas, sino de un grupo de principios objetivos que pretenden ser universales. 69. Comités de bioética. 70. La investigación biomédica en humanos es una actividad compleja. 71. Los comités de bioética son organismos encargados de vigilar que sus avances no dañen los intereses físicos y morales de los involucrados. 72. El objetivo fundamental de los comités de bioética es incrementar los valores morales de la actividad médica. 73. Libro medieval de Hipócrates. 74. Los comités de bioética son grupos multidisciplinarios creados especialmente para ayudar al personal de salud a resolver los dilemas éticos planteados por la medicina moderna. 75. Hay cuando menos tres tipos de comités. 75. 1. Éticos de investigación clínica. 76. 2. Asistenciales de ética. 76. Y 3. Nacionales de bioética. 76. Comités éticos de investigación clínica. 76. CIC. Su historia se inicia en 1803 con Thomas Percival, quien propuso que cuando un médico desee probar un nuevo medicamento, debe consultar previamente a otros colegas. 76. Después de 1946, el Código de Nuremberg incluyó por primera vez algunas directrices éticas para la experimentación en seres humanos. 77. De ese documento emana el principio fundamental de la investigación de ese campo. 77. El consentimiento voluntario del sujeto de experimentación es absolutamente esencial. 77. Tal mandato sin el cual no procede ninguna investigación en personas, es el precedente de lo que hoy conocemos como consentimiento informado. 78. La finalidad primordial de los CIC es velar por la calidad de los estudios y proteger a los sujetos investigados en un ensayo clínico. 79. Es decir, en cualquier evaluación experimental de una sustancia o medicamento durante el cual se administran o aplican a seres humanos. 80. Para ello, los CIC vigilan, entre otros, los siguientes aspectos. 80. La idoneidad del investigador. 81. La congruencia entre la hipótesis planteada y los medios propuestos para comprobarla o refutarla. 81. La expectativa de que los riesgos previstos serán menores que los beneficios esperados. 82. El suministro de información adecuada y completa al sujeto de estudio respecto al ensayo clínico 83. La expresión voluntaria de su consentimiento mediante la firma de un documento especial para ello. 83. Estos comités deben ser multidisciplinarios, pero no hay consenso para su composición. 84. Es deseable que lo formen farmacólogos clínicos, médicos, enfermeras e, idealmente, eticistas y abogados. 85. El vasto crecimiento de la biotecnología ha generado graves problemas éticos y el fiel de la balanza entre ellos es la bioética. 86. Los comités de bioética asesoran al personal de salud en los conflictos éticos emanados de la biotecnología. 87. No pretenden juzgar ni sancionar, sino conciliar los valores de las sociedades pluralistas. 87. Comités asistenciales de ética. 87. Nacieron en 1976 a partir del caso Quinlan, en el que el Tribunal Supremo de Nueva Jersey autorizó a los padres adoptivos de la joven de 21 años de ese nombre hospitalizada en coma profundo durante un decenio, 87. Para que la desconectaran del respirador artificial. 88. Su fin primordial es fomentar el respeto a los derechos de los pacientes, especialmente su autonomía. 89. Otros objetivos suyos son asesorar al personal de salud de una institución cuando deba tomarse decisiones que impliquen conflictos de valor, 89. Y promover la formación en bioética de dicho personal y de los miembros del propio comité. 89. Los CAE deben ser multidisciplinarios e integrarse por médicos y enfermeros de ambos sexos, 89. Personal de la dirección del centro hospitalario y penalistas. 90. Es indispensable que un miembro de cada uno de ellos tenga una sólida formación en bioética. 90. Comités Nacionales de Bioética 90. C.N. Todavía hay controversias acerca de si deben existir organismos, también llamados ADOC. Comúnmente la máxima autoridad del gobierno de un país, como el presidente o el primer ministro, los crea para resolver algunos casos concretos, como por ejemplo la clonación de humanos. 90. Los derechos de los pacientes. 90. Solo recientemente la medicina ha tenido que discutir si los pacientes deben o no opinar acerca de sus derechos. 91. Según las corrientes liberales y empáticas, el enfermo ha de ser parte activa y no pasiva en lo concerniente a su tratamiento. 92. A pesar de que se habla de autonomía y de derechos de los pacientes, la mayor parte de las decisiones terapéuticas no toman en cuenta los deseos de estos. 93. El ámbito médico no podía escapar de la influencia societaria. 94. Vivimos tiempos de derechos, de organizaciones no gubernamentales y de individuos y grupos que reclaman justicia y reconocimiento a la libre expresión. 95. Aunado a lo anterior, es importante destacar que buena parte del crecimiento de la medicina depende de la colaboración, por supuesto voluntaria, de seres humanos, sanos o enfermos. 95. Referirse a los derechos de los pacientes implica necesariamente recordar las atrocidades de los experimentos efectuados por los médicos nazis. 96. El código de Nuremberg surgió como respuesta ética para demarcar los derechos de los pacientes cuando éstos se convierten en sujetos de investigación. 97. Asimismo, en forma indirecta, cimentó las bases para que los enfermos bregasen por otro tipo de prerrogativas. 97. Desde el punto de vista ético, es urgente construir un sistema en que médicos y pacientes siembren las bases de un modelo donde las decisiones sean compartidas. 98. Históricamente los pacientes han desempeñado un papel pasivo. 98. Era frecuente que no se considerara su opinión ni su consentimiento para recibir o no determinado tratamiento. 99. Incluso era común que no se les comunicase el pronóstico, el diagnóstico o el posible curso de la enfermedad. 99. Es probable que no hubiese mala fe al esconder la información, pues se consideraba que ofrecerle demasiados datos al enfermo 99. Podría actuar en su perjuicio. 99. Sin embargo, diversos casos y cambios en la práctica de la medicina contemporánea, e incluso la influencia de factores ajenos a ella, como los medios de comunicación, han condicionado que el enfermo tenga derecho a estar informado. 99. El médico empático sabe bien que los pacientes informados son más cooperadores y, por ende, la terapéutica puede resultar mejor. 99. Si no se explican las razones de la enfermedad, campean la pasividad y la insatisfacción. 99. Prerrogativas de los pacientes Descuellan las siguientes 1. Derecho de participar o no en protocolos de investigación En esta área, a partir del Código de Nuremberg, hay suficientes directrices éticas, legales, institucionales y federales para proteger a los enfermos. 2. Derecho a la privacía La confidencialidad y la intimidad son facultades elementales de los pacientes. Si el galé no hace pública la información sobre ellos, viola esa potestad e incurre en faltas éticas. Por ello, un problema potencial de los hospitales de enseñanza es que muchas personas tienen acceso a los expedientes. 3. Derecho a no aceptar tratamiento Así como es válido aprobar determinada cura, también lo es rechazarla. La autonomía y el derecho de la autodeterminación son principios fundamentales que deben ser respetados por médicos, familiares y la sociedad aun cuando estos consideren que ello resultará en detrimento del enfermo. 4. Derecho a la información Se sabe que hay correspondencia entre la información con que cuenta el enfermo respecto a un tratamiento determinado y su aceptación de éste. Quizá la información sea el punto cimental para brindarle autonomía al enfermo. El viejo paternalismo médico y el poder mal usado se basan primordialmente en no informar al paciente. El ejercicio de sus derechos ha permitido a los pacientes participar en el proceso de decidir en cuanto a su enfermedad. La autonomía del enfermo no debería ser considerada por el facultativo como un factor en su contra. Al contrario, dialogar con el enfermo enaltece la relación médico-paciente. Es evidente que no debe considerarse más al enfermo como objeto o ser inominado, como suele suceder en los sistemas de salud saturados. En donde ni se sabe su nombre ni se le saluda, ni se le explora, ni con frecuencia se le diagnostica. Esa medicina impersonal no permite al enfermo cuestionar o rechazar. La relación médico-paciente, antaño sinónimo de humanismo, se ha modificado La biotecnología, la comercialización y la socialización de la medicina amenazan con desaparecer ese vínculo. El médico de aldea hablaba de la vida y curaba poco, aunque oía todo cuanto el enfermo le decía. La sociedad lo echa de menos y anhela recuperarlo, por supuesto, sin olvidar los alcances científicos de la medicina. La medicina científica ha impuesto al galeno grandes retos para establecer y cultivar relaciones humanas con sus enfermos. El poder de la ciencia sobre la vida, el efecto deshumanizador de la tecnología y el progresivo carácter comercial y la socialización de la profesión, entre otros, son factores que han deteriorado esos nexos. La sociedad, hay que decirlo, se ha preocupado poco por frenar esa tendencia. Antes bien, ha tenido que aceptarla y padecerla. El modelo tradicional de la relación médico-paciente es el paternalismo. En ella, el enfermo deja que el facultativo tome todas las decisiones relativas a su salud. Sin embargo, en los últimos 25 años el movimiento bioético-liberal ha promovido otro esquema basado en la autonomía, donde el doctor actúa como consejero y el paciente o su representante legal toma las decisiones. Sin duda, la elección de uno de estos modelos varían según las personas y las enfermedades. Sin embargo, ambos implican relaciones de poder, donde el médico o el enfermo ejercen éste en mayor o menor grado. Norman Rockwell Norman Rockwell Visita a un médico familiar 1947 Óleo sobre tela Los dilemas de la relación médico-paciente La organización actual de los sistemas de salud ha condicionado que el nacimiento y el desarrollo de una buena relación médico-paciente sea muy laboriosos. Por ejemplo, el enfermo tiene que consultar en la medicina privada y en la pública a especialistas para casi cada uno de sus órganos. Con la atención que se pone en los modernos centros hospitalarios a los procedimientos tecnológicos de diagnóstico y tratamiento, resulta igualmente difícil que el galeno los domine todos. En tales condiciones, es imposible que el paciente cuente con un médico personal. Además de la socialización, otro aspecto dañino para la relación médico-paciente es su sometimiento a las compañías aseguradoras, que cada vez más dictan, según sus paquetes de costo-beneficio, lo que los doctores pueden recetar y los exámenes que pueden ordenar. La sociedad tiene derecho, y lo ejerce cada día más, de conseguir los cuidados médicos que quiera y requiera. Sin embargo, cuando el facultativo antepone las ganancias económicas a los objetivos primarios de su profesión, es fácil que el enfermo pierda la confianza. El conflicto de intereses inherente al pago por servicios es una amenaza constante para cualquier lazo humano. La relación de marras no es la excepción, pero, por tratarse nada menos que de la vida y de la salud de un ser humano, requiere gran altura moral del médico y total aceptación de su paciente. El vínculo médico-paciente se debe reforzar. El cambio debe surgir de las partes que lo componen. Por un lado, los doctores harían bien enjuiciar su ética personal. Sobre todo, la que se refiere a lo que cada uno espera de sí mismo en el ejercicio de su profesión. La sociedad, por su parte, tendría que cuestionarse si lo que recibe de la medicina es lo que desea y si la manera como ésta se practica es la que más conviene a sus intereses. ¿Cómo distinguir entre el mal celular y el mal de la soledad? La eficacia de la medicina depende de la relación médico-enfermo. Varios factores intrínsecos y extrínsecos amenazan inexorablemente. Si ambas partes no lo impiden, ese vínculo mágico. La medicina en la era tecnológica El crecimiento de la tecnología biomédica y sus sofisticados alcances han desplazado al médico y los antiguos lazos entre éste y los enfermos a un segundo plano. Deben pensarse en nuevos lineamientos éticos que armonicen ciencia y empatía. Máscara, cráneo, hueso y sílex Cultura mexica Museo del Templo Mayor Iná En el marco de la tecnología, un dicho popular entre los médicos estadounidenses reza así Para que la persona que tiene un martillo, todo es un clavo. Carl Jaspers Fue uno de esos extraños seres cuya sabiduría penetró diversas áreas del conocimiento. Estudió Derecho, Medicina y Psiquiatría Y fue profesor de Psicología y Filosofía. Hace casi 50 años publicó un libro de ensayos intitulado La práctica médica en la era tecnológica. En él reflexionaba acerca del papel del médico en la era tecnológica y escribe Día tras día se logran grandes resultados terapéuticos en numerosos pacientes. Pero lo asombroso es que en los enfermos y en los médicos aumenta la insatisfacción. Desde hace decenios, junto con el progreso se habla de la crisis de la medicina, de reformas, de superar la medicina oficial y de innovaciones del concepto global de la enfermedad y del ser médico. Desde que se escribieron estas líneas, el saber médico y la biotecnología se han multiplicado geométricamente. No huelga decir que más de la mitad de los científicos médicos que han existido Viven actualmente, por lo menos descubrimientos, que seguirán multiplicándose ad infinitum. ¿Qué pensaría hoy Jaspers? Diría lo que dicen muchos pacientes. Que el conocimiento molecular es espléndido. Que los monitores electrónicos son deslumbrantes. Que las nuevas técnicas radiológicas han ido penetrando con sus rayos las células y que la sabiduría médica y quirúrgica ha alcanzado logros otrora impensables. Pero también reproduciría el sentir de incontables pacientes que juzgan la medicina contemporánea con rudeza. Epítetos como despersonalización, mercantilismo, distancia, falta de empatía y enajenación son términos frecuentes que definen y agravian la práctica de la medicina en nuestros tiempos. Nadie sabe cuestionar los beneficios de la tecnología, pero tampoco deben evadirse los problemas derivados de ella. La incertidumbre es quizá el problema más frecuente en la práctica de la medicina. Apostar a estudios sofisticados y recurrir a nuevos y cada vez más precisos aparatos mitiga esa incertidumbre e incrementa la confianza del médico. Scientific American, mayo de 1997 El humanismo médico ha sido relegado Es evidente que muchas vidas se salvan y que la cirugía logra curas casi milagrosas gracias a elementos tecnológicos sofisticados. Pero a la orilla de tanta grandeza es lamentable que en las escuelas de medicina las cuestiones éticas se soslayen. De hecho, el apoyo económico que se ofrece en países como Estados Unidos a la investigación médica de punta es incomparablemente mayor que el brindado a la que podría denominarse bioética o a la que intenta mejorar la relación médico-paciente. Durante la enfermedad, sobre todo cuando esta es crónica, lo que busca el paciente muchas veces no solo es el alivio de los dolores o la extirpación del tumor, sino la compañía, el diálogo, la comprensión y el cariño de su médico. Los doctores viejos que muchas veces tan solo acompañaban, ya que no podían curar, miran con temor el progreso tecnológico. Las advertencias de Jaspers no resultan gratuitas. Hay que aprender de la tecnología, entenderla y admirarla, pero no hay que venderse a ella. Asimismo, hay que escuchar al enfermo y hay que usar tanta ciencia como sea necesaria para comprender lo que sucede y para atenderlo. Si bien, no se debe depositar toda la cura en la sofisticación, en el glamour o en los precios emanados de la biotecnología. Las advertencias anteriores no significan que el problema sea la tecnología. Es obvio que ejercer medicina sin ella es impensable. El kit es que la profesión ha modificado su acercamiento a los enfermos y ha olvidado que lo que más importa es una enfermedad, lo que importa en una enfermedad es la persona, no los signos, no los órganos, no las presiones pulmonares ni las sofisticadas imágenes radiológicas, sino el alma, el espíritu. Medicina y humanismo. La biotecnología se ha interpuesto desmesuradamente entre médicos y enfermos. El desafío ético de los primeros es orientar técnica y humanismo al servicio de los segundos. Las mejores recetas de los médicos de antaño incluían altas dosis, nunca adictivas, de cordialidad, bondad y oído. La medicina moderna ha logrado que muchas personas otorga condenadas a una muerte prematura gocen de un generoso periodo de gracia. Sin embargo, en los últimos 50 años la medicina perdió de vista su razón de ser. Heidegger lo hubiese dicho así. La ciencia médica dejó de velar y reflexionar por qué el hombre sea humano y no inhumano, es decir, por qué el hombre no esté fuera de su esencia. En este sentido, podríamos afirmar que para la biomedicina la persona dejó de ser fin y se convirtió en instrumento. Con ello no pretendemos argumentar que la medicina científica sea un mal en sí ni que sea un bien ajeno al hombre. Es evidente que el binomio ciencia-tecnología tiene gran significado humanista, aunque por las mismas circunstancias sociales que han cuestionado diversos principios, la ciencia no siempre resulta útil para todos. En tal contexto, la medicina perdió su esencia cuando olvidó el carácter meramente instrumental de la tecnología e hizo de ella un fin. Este descuido dio lugar a lo que ahora se conoce como deshumanización de la medicina. Crisis del humanismo médico Lo antedicho toca de refilón lo que parecería ser la causa fundamental de esa crisis. Quizá esta sea tan sólo una más de las muchas tribulaciones que la sociedad actual padece y que algunos profetas del apocalipsis han diagnosticado como crisis de valores, mientras que otros más realistas, como Juliana González, la llaman simplemente por su nombre. Crisis del humanismo en general. La idea central del humanismo en medicina es la indisolubilidad inherente al vínculo médico-paciente. La práctica de la medicina moderna puede fusionar exitosamente ciencia y humanismo. Tratar a los pacientes como fines y no como medios es decir, con respeto y promoción de su autonomía constituye la piedra angular del movimiento bioético contemporáneo. T. Chartram Le Neck ausculta un paciente en el hospital Neckberg Óleo Ante ese panorama en donde lo inhumano paradójicamente se ha convertido en valor humano a primera vista parecería innecesario reflexionar sobre medicina y humanismo. Sin embargo, es justo aquí en donde la bioética puede salir al paso. no para que recuerde nuestros deberes y obligaciones ni para que sugiera valoraciones sobre las actividades de la profesión ni acerca del ordenamiento jerárquico de la toma de decisiones técnicas, sino para que delinee las directrices morales pertinentes. En síntesis, en medicina la ética surge como un proyecto razonable para que lo humano reconozca lo humano, no en contra del binomio ciencia-tecnología, sino conjuntamente con él, no a pesar de la socialización de la medicina, sino en respuesta a ella, pero especialmente para que los médicos adquieran conciencia de que la relación con sus enfermos es, sobre todo, un vínculo ético, esto es humanista, y de que la técnica y la ciencia han de estar siempre a favor del paciente y no al revés. La enfermedad es un mundo personal y subjetivo presente en pacientes y médicos. El humanismo puede ser el puente que conecte ambos universos. Trasplante y donación de órganos Los trasplantes de órganos constituyen uno de los grandes logros de la medicina. Es probable que en las próximas décadas cualquier órgano pueda trasplantarse. Gracias a ellos innumerables vidas han sido rescatadas. Sin embargo, su aplicación se caracteriza por un gran elitismo. Los órganos para trasplante con alta demanda y baja disponibilidad actualmente incluyen de izquierda a derecha, corazón, riñón, hígado, pulmones y páncreas. La primera aproximación a los trasplantes data de 1948, época en que empezaron a usarse las máquinas de diálisis para pacientes con insuficiencia renal. El primer trasplante de riñón se efectuó en 1954, a partir de entonces se ha logrado trasplantar hígado, corazón, páncreas, etc. En la actualidad al hablar de trasplantes surgen dos problemas fundamentales. El primero es de orden moral y social. Las diferencias económicas favorecen a ricos y perjudican a pobres. Incluso en las culturas más avanzadas y en donde los recursos económicos permiten efectuar trasplantes con mayor fluidez, el elitismo es notorio. Las listas de espera son trámites burocráticos que no resisten las pruebas del poder económico, del nombre del futuro receptor, de la raza, de la edad y de las relaciones personales con el equipo médico. El segundo es la procedencia de los órganos. A pesar de que se han efectuado campañas en la mayoría de los países del primer mundo salvo en Bélgica, las políticas encaminadas a donar los órganos de personas que se hallan en estado vegetativo han fracasado. De hecho, el éxito de las campañas belgas ha propiciado un exceso de órganos, por lo que a menuda extranjeros se trasplantan en esta nación. En el resto de los países la población no ha sido suficientemente motivada para donar órganos. ¿Cuestión cultural? ¿Egoísmo? Aun cuando la donación altruista de órganos no es un tema que se inscribe en el rumbo de la otredad, quizá la baja frecuencia tenga que ver con esa moderna ausencia del otro. En Estados Unidos, los hombres blancos reciben proporcionalmente mucho más riñones que los hombres o mujeres negros. Debido a la insuficiencia de órganos, ¿cuántos puede recibir una sola persona cuando hay muchas otras en lista de espera? Según diversos estudios, ni la donación de órganos ni los recursos económicos serán suficientes para satisfacer la demanda. Lo idóneo sería disminuir la necesidad de órganos, sobre todo al prevenir enfermedades. Raúl Duffy La operación 1930 a 1964 Lápiz y tinta sobre papel beige Museo Nacional de Arte Moderno Georges Pampidou París Ética y comercialización de trasplantes Debido a la escasez de órganos en los países ricos y a que algunos de aquellos son vitales para mantener la funcionalidad del organismo, su comercialización ha alcanzado niveles inimaginables. Se sabe que India es un país exportador de córneas, lo que implica que el donador perderá un ojo. En América Latina se han detectado clínicas en las que los niños robados se les sustrae órganos para receptores con la capacidad de comprarlos. de hecho el tráfico de niños y niñas se apoya en centros de engorda en donde se prepara a los donadores obligados para que estén en óptimas condiciones. El acme de la decadencia moral se registra en China. Desde 1984 se promulgó una ley que autoriza el uso de los órganos de presos ejecutados para trasplantes. Si los reos o sus familias están de acuerdo, al parecer este principio es violado con frecuencia. Lo sorprendente es que las ejecuciones se programen de acuerdo con las necesidades de los receptores, pues cuando llegan estos y sus equipos se priva de la vida a los prisioneros. El procedimiento es brutal. Al reo se lo intuba para que no muera rápido. se le se le da un balazo y antes de que expire se le extraen los órganos que se trasplantarán al comprador. El atentado contra la bioética es claro. Los médicos son copartícipes en todo el proceso. Este hecho podría generalizarse. Así, los mortalmente enfermos pero económicamente ricos sobreviven a costa de los mortales pobres pero sanos. es evidente que la venta de órganos plantea problemas éticos muy serios ya que se comercializaba con la vida de los pobres. Sin embargo, hay quienes sostienen que la venta podría ser válida ya que el ser es autónomo y con frecuencia los emolumentos recibidos pueden sostener e incluso salvar las vidas de familias. Ciencia y Sociedad El caso del Sida El Sida es parteaguas en la historia de la medicina y de la sociedad. Ha generado preguntas y creado dilemas éticos y filosóficos. Ambos extremos son reales. El virus de la inmunodeficiencia adquirida confronta la miseria humana con sus virtudes. Kate Haring Sin Título 1989 Cartel El artista murió a causa de el Sida el 16 de febrero de 1990. El Sida es una enfermedad crónica. Los enfermos pueden vivir 10 años o más después de haberse infectado. Deben innovarse políticas universales para que los enfermos no sean excluidos de la sociedad. Hay quienes piensan que la ciencia tiene historia y que sus principios pueden demarcarse con claridad. Nosotros consideramos que la ciencia carece de historia. Todas o casi todas las primeras actividades de los seres humanos contenían una dosis de ciencia, conocimiento que provenía de la comunidad y que servía la misma. ¿Descubrir el fuego era o no hacer ciencia? ¿No fue científico haber encontrado la utilidad de la rueda? Sin duda, aquella ciencia rudimentaria era abenéfica, pues se repartía y mejoraba las condiciones de vida. Por ende, aun cuando la bioética como concepto no existía, tampoco hubiese sido necesario invocarla, pues no había ciencias para ricos ni ciencias para pobres. En suma, el conocimiento no inquietaba con ciencias, pues las diferencias sociales no eran tan extremas. en ningún momento emergió la siguiente dicotomía. ¿La sociedad rica mejoró porque absorbió la ciencia o la ciencia contribuyó a determinar quiénes eran ricos y quiénes pobres? Ejemplo contemporáneo de ello es el vínculo entre clase social y avance científico de la medicina. Las cuestiones éticas derivadas de la explosión tecnológica son evidentes. A mayor sofisticación mayor costo y mayor inexequibilidad para las mayorías. La diseminación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida esquematiza tales desencuentros. El sida como todas las enfermedades de transmisión sexual es un problema de salud pública no de moral. El sida es una enfermedad que no se erradicará. La única posibilidad de disminuirla drásticamente son las vacunas ya que éstas no se harán realidad en el presente cercano. la prevención fidelidad condones análisis de sangre y dotación de agujas a drogadictos es el mejor camino. La ciencia y el humanismo se han divorciado. Al tiempo que la ciencia proclama nuevos hallazgos en relación con el tratamiento del sida, los números de enfermos e infectados muestran nuevas derrotas. Desde el inicio de la epidemia, datos de enero de 1999, 40 millones de personas se han contagiado, 12 millones han muerto y se calcula que hay 8 millones de huérfanos por su causa. Cada día se infectan entre 7 y 8 mil personas. Mientras que 90% de los enfermos habitan el tercer mundo, 90% del dinero destinado a la prevención y el tratamiento se gasta en los países ricos. Tal desequilibrio lo explican otros números. Las terapias destinadas a controlar el virus cuestan anualmente entre 10 y 15 mil dólares por paciente. Es evidente que si se trata, no es posible. Educar sí debería serlo. Nuevamente los números revelan la realidad. En algunas regiones de África, una de cada cuatro personas es portadora del virus. En no pocos bancos de sangre de América Central y de África, no se realizan las pruebas para detectar el virus. En Estados Unidos, en 1986, 60% de los individuos con sida eran blancos y el resto negros e hispanos. Diez años después, los porcentajes se invirtieron. En el mismo tenor, el fenómeno de la estigmatización incluye desprecio y mala atención. El caso de las mujeres pobres que no tienen la autoridad para exigir que sus parejas ocasionales usen condón y el de los homosexuales que temen ser hostigados son ejemplos de estigmatización. El círculo es perverso. No prevenimos, no educamos, estigmatizamos y denostamos. Aguardar que el sida profundice la miseria y a que el virus prosiga su camino es confabular ignorancia y sin razón. Si no hay recursos para medicar ni vacuna en el futuro cercano, la solución no es dejar de tratar a quien sí puede, sino prevenir y humanizar el conocimiento. Aborto Quienes oponen al aborto afirman que no es éticamente permisible, ya que los fetos son seres humanos. Las personas que bregan por legalizarlo aseveran que no lo son todavía y agregan que la práctica clandestina del aborto cuesta la vida de muchas mujeres, sobre todo pobres. Las ideas sobre el aborto confrontan puntos de vista opuestos. El primero considera que la sexualidad y la reproducción son parte de la naturaleza. El segundo afirma que ambos atributos son dictados por Dios. Frida Kahlo El aborto 1932 Litografía Discutir sobre el aborto cobijados por la razón y la tolerancia es ingente. El entretejido es denso. Autonomía eutanasia social médicos religión salud clase social y un larguísimo etc. El ser mujer la injusticia y la salud son los ejes centrales. Los embarazos no deseados suelen incluir llagas inimaginables. Cuando los tienen mujeres pobres sin cultura sin pareja cargadas de hijos sin protección social ni ningún apoyo y violadas sirven como termómetro social. Los abortos clandestinos tienen dos caras la de las mujeres que pueden costearlos y la de quienes aún pagando con su vida no tienen la capacidad de elegir. La salud de las primeras suele estar a salvo. Las segundas en cambio inquietan tanto a los profesionales de la salud como a quienes conocen las complicaciones de abortos inducidos en condiciones dantescas. La forma, el agente y el lugar del aborto son, desde el punto de vista de la salud, algunos de los mejores termómetros para definir riqueza y pobreza. La asepsia y la seguridad del grupo de abortadoras ricas es infinitamente distante del de las pobres. ¿Sirve prohibir el aborto? En Estados Unidos sólo el 0.7% de los abortos inducidos acarrean complicaciones, mientras que la mortalidad provocada por ellos es cercana a cero. En Latinoamérica los abortos ilegales representan una de las causas principales de muerte. En México es la cuarta. En mujeres de 15 a 39 años, asimismo la prohibición en 1984 del aborto en Rumania incrementó la mortalidad siete veces. En ese sentido, criminalizar el aborto no impide que se siga efectuando. El dilema fundamental consiste en definir cuándo un feto es persona. Al hablar de aborto es inevitable referirse al derecho a vivir. Las religiones rechazan el aborto porque consideran que Dios da la vida y sólo Él tiene el derecho de arrebatarla. Quienes lo favorecen piensan que la mujer es un ser autónomo con capacidad para decidir respecto a su embarazo. Frida Kahlo la cama volando 1932 óleo sobre tela Aunque las estadísticas en materia de aborto nunca serán confiables pues el número de mujeres que mueren luego de haberse practicado y antes de llegar a un centro hospitalario se desconoce. Se sabe que cerca de 500.000 de ellas fallecen cada año por procedimientos inadecuados. A ese grupo deben agregarse las mujeres que sufren graves daños físicos y mentales en ocasiones permanentes. Desde esa perspectiva los factores legales económicos y otras condiciones sociales determinan que las mujeres pobres en muchas ocasiones sostén de sus familias sean excluidas no sólo de los avances de la tecnología sino de la vida. Quien enferma quien pierde quien muere es la mujer. La injusticia no es que sea ella la que cargue con el embarazo sino que amén de ser a la vez protagonista y víctima carezca incluso de la posibilidad de elegir. Círculo terrible del embarazo no deseado a la probable enfermedad o muerte y a la orfandad de otros vástagos. Los abortos clandestinos pueden ser terribles. Si es factible evitarlos ¿por qué no hacerlo? Todos coinciden en cuanto a que planificar es óptimo pero aún en condiciones ideales esto es una falacia. Una encuesta aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de México en 600 estudiantes de nivel superior demostró que 42 se habían embarazado alguna vez. Solo nueve de ellas decidieron procrear. ¿Qué sucede entonces con nuestras iletradas? si ellas no pueden decidir la miseria tendrá que hacerlo. Si bien las ideas religiosas deben ser respetadas no son tiempos para seguir enterrando mujeres que carecieron del derecho de decidir no por contar con los medios adecuados o simplemente por ser mujeres. morir en casa o en el hospital la enfermedad y muerte no debe ser responsabilidad exclusiva de los médicos. La sociedad moderna truncó valores y se alejó de la muerte. La mayoría de los enfermos cuya situación económica lo permiten fallecen en hospitales solos alejado de los suyos. Sacerdote de la muerte cultura mexica cerámica En el mundo como voluntad y representación Arthur Schopenhauer escribió que el animal que vive sin conocer la muerte disfruta inmediatamente de toda la inmortalidad de la especie y sólo tiene conciencia de sí mismo como un ser sin fin. El avance de las ciencias médicas las mermas en la arquitectura familiar el abandono de los viejos el encarnizamiento terapéutico y la decadente relación médico-paciente son algunas de las causas de que en las últimas décadas gran parte de los enfermos terminales sean abandonados. A lo anterior hay que agregar que en las sociedades modernas se ha pretendido no sólo alejar la muerte sino esterilizarla. Podría en este sentido decirse que en ocasiones todo se confabula y se inventa para negar la existencia de la muerte. Philip Royer y otros historiadores han explicado que la cohesión familiar antaño existente vinculaba en la cotidianidad a hijos con abuelos y bisabuelos. Por lo que el nacimiento y muerte se percibían como un continuo. Agregamos a lo anterior que en nuestro medio en la Ciudad de México vivimos la pérdida de la calle por lo que sumidos entre la violencia el tráfico y las distancias las visitas a los seres cercanos enfermos o no resultan menos frecuentes. Perder la enfermedad es perderse a uno mismo. Ver la enfermedad, palparla, tocarla y alarmarse ante su destrucción son formas de unión, de calor. La coexistencia familiar dotaba a las personas de una mejor comprensión de los dolores que padece y del proceso de morir por el que atraviesa quien confronta su fin. Penurias y tristezas que mitigaban al menos un poco en el calor del hogar y en el regazo de las voces conocidas. No bajo el control artificial de las paredes ajenas del hospital ni de las relaciones impersonales que suelen darse en los nosocomios modernos, sino en casa, en el hogar donde todo se vivió y todo se oyó. No existe un entendimiento del fenómeno de la muerte, por lo que no existen las armas para confrontarlo, para entenderlo. La sociedad ha mutado tanto sus caras que, con frecuencia, aún los seres queridos parecen ajenos en occidente, cuando estos se enferman o cuando la muerte los amenaza. La mayoría de los seres cercanos a ellos tienden a alejarse. Peter Burrell, el hombre, el viejo, el triunfo de la muerte, óleo sobre tela, museo del Prado, Madrid. ¿Ha cambiado el concepto del morir? Los tiempos pasados abrazaban al enfermo mientras que los modernos callan el dolor. La experiencia y la escucha de médicos enfermeros preocupados por el fenómeno de morir, por la condición de ser paciente terminal, es tajante. Lo que desea quien presiente la cercanía del fin es que se le escuche, que se le toque, que se le recuerde que aún pertenece al mundo de los vivos. Así como no huelga repetir que esa comunión se logre en ambientes naturales y no en artificiales, tampoco sobra recordar que en la mayor parte de las escuelas de medicina, el currículo no incluye materias que abarquen esos temas. Las que parecerían ser vías comunes, filosofía y medicina, no lo son. En medicina contemporánea prevalece el rigol molecular y no el alma amorfa. La desaparición de la muerte es, en ese sentido, producto de la modernidad. Se les avisa a los familiares que el enfermo falleció. la muerte del ser querido ya no se presencia, se sabe de ella por boca de otro. Si bien el deceso no es un acto placentero para quien acompañó, para quien vivió y se vivió, es un periplo que construye y se deja huellas imperecederas. Para quien fenece al lado de los suyos, el tránsito final puede ser menos tortuoso y los últimos recuerdos de los supervivientes menos dolorosos. En algunos países del primer mundo, 80% de los enfermos mueren en hospitales. Antes era lo inverso. Es evidente que cada ser debe tratarse como una persona diferente, por lo que la decisión de transferirlo o no al hospital también debe individualizarse. ¿Existe el derecho a la salud? El Estado no se encuentra obligado a suministrar un sistema de asistencia sanitaria, pero sí asegurar que se proporcione ese servicio. Su objetivo es preservar, proteger y promover la salud física, mental y social para todos los individuos. Este concepto que parece claro ha generado muchas controversias. El derecho a la salud es un valor ético que no debería admitir transacciones ni dudas. La salud moral de un gobierno puede medirse por la salud que ofrece a sus gobernados. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, escribieron los ilustrados franceses en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. De ese documento, 159 años después nació la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuyo artículo 25.1 se lee Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivencia, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Schopenhauer y Russell incluyen a la salud entre los ingredientes indispensables de la felicidad. Otras son las relaciones interpersonales satisfactorias, las actividades laborales prósperas y con retribuciones suficientes para no sufrir privaciones. Los muchos economistas y filósofos que han reflexionado sobre el tema, entre ellos, Mill, Bentham y en nuestros días, Rawls y Zen, no han dudado en definir la salud como derecho natural. La salud no es pues un concepto unívoco, sino que implica derechos sociales, económicos y culturales, prerrogativas, todas indisolubles que no admiten transacciones. La medicina no tiene dificultad para reconocer la salud como un hecho biológicamente determinado ni formular una definición biológica de salud. Equilibrio del funcionamiento de los órganos. El objetivo de la medicina de acuerdo con esa definición es mantener o restaurar la función de estos órganos. En tal caso, los médicos son los mejores jueces para determinar si gozamos de buena salud y de no ser así para explicarnos qué intervenciones terapéuticas tienen más probabilidades de sanarnos. Sin embargo, los derechos sociales y culturales y económicos de los individuos son más complejos porque están directamente ligados a la justicia e igualdad, cuestiones ambas que atañen al Estado. En una sociedad democrática esto supone que sería obligación del gobierno garantizar que todos los ciudadanos tengan bienestar social y acceso igualitario a los servicios de salud. En que los individuos renuncien fácilmente a él. Más aún cuando la salud dice Schopenhauer es un requisito para ejercer plenamente nuestra voluntad de vivir. El derecho a la salud es un concepto que se trasciende a sí mismo, pues en él están implícitos derechos sociales, culturales y económicos. Los individuos y la sociedad han de reclamarlos porque les pertenecen y son justos. Maribel Portela Cazador con compañero blanco 1997 Cerámica de englobe ahumado y encerado. Escasez de recursos La distribución justa de los recursos sanitarios o no es uno de los mayores debates éticos al que se enfrentan las comunidades. El modelo económico preferido de los administradores de salud en las sociedades liberales es el utilitarismo. National Geographic Mayo de 1997 Página 27 El utilitarismo impone ciertas ventajas a unos pocos que no pueden ser compensadas por la suma de las desventajas de la mayoría. Cualquier sociedad independientemente de su nivel de desarrollo se enfrenta a la necesidad de decidir qué proporción de sus recursos totales se empleará en asistencia médica, qué enfermedades deben atenderse con prioridad y qué formas de tratamiento por encima de otras deben tener preferencia. En síntesis, ¿qué cantidad de salud es la adecuada? Estas disyuntivas no son nuevas. Los recursos no alcanzan para todos. La sociedad entra entonces en conflicto porque, según la Organización Mundial de la Salud, el disfrute de nivel más alto posible de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano sin distinción de raza, religión, creencia política, condición social o económica. El debate sobre la distribución de los recursos sanitarios en el mundo occidental ha sido dominado por el enfoque utilitarista, que determina exclusivamente en términos cuantificables el valor del tratamiento médico y de las políticas de salud. Esto es paradójico, pues muchos filósofos morales contemporáneos han criticado de modo acre el utilitarismo como teoría ética que, además, aseguran se encuentra en un estado de caos. Independientemente de la veracidad de este argumento, lo que conviene analizar es si la asignación utilitaria de los recursos sanitarios es igualitaria cuando sólo se interesa en obtener resultados a cambio del menor gasto posible, es decir, cuando maximiza el bien sin considerar el concepto de justicia. Esto desde luego no es incorrecto siempre y cuando los utilitaristas se interesan en que los medios satisfacieran fines previamente decididos, desde luego sin menoscabo de la satisfacción de los demás usuarios. La felicidad de una persona según Rawls está determinada por un plan de vida racional a largo plazo. Para lograrla requiere además ciertos bienes primarios naturales y sociales. Sin tomar en cuenta las dimensiones éticas del debate, la asignación de los recursos sanitarios se ha centrado principal y erróneamente en la evaluación económica y el racionamiento de esos recursos sobre una base de costo beneficio. Alternativa al utilitarismo El utilitarismo es una forma de paternalismo incompatible con la autonomía y aún contrario a ella, pues siempre ha encontrado dificultades para considerarla un valor ético, porque hay valores no utilitaristas que no se ajustan a la regla costo beneficio, como por ejemplo el derecho a la salud y el bienestar. El utilitarismo como teoría ética ha perdido seguidores. En su célebre, influyente y deslumbrante libro Teoría de la Justicia, John Rawls logra elaborar una concepción alternativa al pensamiento utilitario clásico de Bentham y Sidwick. La teoría de Rawls que él llama justicia como imparcialidad define que lo justo es previo al bien y asegura todos los valores sociales como libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases del respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente a menos que una distribución desigual de uno de estos valores redunden una ventaja para todos. Según este principio, en una sociedad justa, un enfermo debería tener la libertad de elegir entre todos los tratamientos disponibles sin importar su nivel social. Cuando esto no fuera posible, las autoridades sanitarias, si quisieran ser justas, habrían de promover que los miembros de la sociedad que si gozan de este privilegio contribuyeran para beneficiar a los miembros menos aventajados. Vejez, virtud o dolor Al hablar de vejez, dominan la sinrazón sobre la razón y la incongruencia sobre la lógica. La dicotomía entre lo que se dice y el abandono del viejo han hecho de la senectud un problema bioético. De acuerdo con Norberto Bobbio, en las sociedades modernas, el viejo se convierte crecientemente en quien no sabe con respecto a los jóvenes que saben y saben, entre otras cosas, porque tienen más facilidades de aprendizaje. Emiliano Guironela Sin título 1996 Xilografía pintada No hay sistema de salud en el mundo que desaproveche la oportunidad de anunciar sus logros en relación con la mayor longevidad de sus habitantes. De hecho, esa es una de las formas de autoevaluación que más enorgullece a las burocracias médicas. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte son felices cuando acederan que sus viejos de hoy viven una década más que los enterrados 20 o 30 años atrás. Y tienen razón. los alimentan mejor, los medican mejor y han aprendido a prevenir enfermedades desde la juventud. Pero sus razones, al igual que las de otros sistemas de salud, son endebles. la mayoría de sus viejos se encuentran tristes, desolados y pobres. ¿Es la vejez una forma de pobreza? En muchos sentidos sí. Los principales indicadores son el abandono y el olvido, pues de hecho, lo que más requiere es atención y compañía. Mientras que en los países ricos y civilizados, la tasa de suicidios en ancianos es muy elevada, el desempleo y el descuido del gobierno son alarmantes en países pobres. En México, la vejez es un pesado lastre. Se calcula que 80% de los 6.000 millones de personas mayores de 60 años carecen de seguridad social. ¿En dónde quedó su historia? Si la vejez es una forma de historia viva y un logro de los sistemas de salud, entonces su olvido atenta contra la ética del deber. Lo tangible es lo que alarma. En las sociedades ricas los viejos viven solos, en las sociedades pobres sufren descuido y abandono. La falla es universal, la vejez como realidad no parece pertenecerle a nadie. Y ese es también el problema primordial, la senectud es ajena. La deshumanización en las ciudades que hoy habitamos se refleja en el incremento de la tasa de suicidios de ancianos. La modernidad les ha cerrado espacios a los viejos. Su sabiduría tradicional, pilar en la formación de los jóvenes, es menospreciada porque es más fácil, más cómodo e incluso necesario adosarse a lo que dicta la cultura de masas. Emiliano Guironela Sin título 1996 Óleo sobre papel y tela ¿Se quiere en realidad a los viejos? Mientras que la ciencia se ocupa de atender lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer y los padecimientos crónico degenerativos, el correr de la vida ha dejado de crear espacios para los ancianos. Justicia, desarrollo, acceso a la salud e incluso la posibilidad de ser funcional son papel y no realidad. La contradicción es perversa. El descuido incrementa la incapacidad y fomenta la dependencia, lo que hace que la autonomía del viejo sea un bien onírico. Los estudiosos han demostrado que, en forma paralela, al incremento de la dependencia, decrece la autoestima y la sensación de sumisión deteriora más la funcionalidad. La sociedad contemporánea excluye al viejo, haciéndolo cada vez más viejo. No debe aguardarse el milenio siguiente para confrontar los dilemas de la senilidad. Debe responderse a quienes estiman injusto invertir recursos en los viejos, en lugar de utilizarlos en los jóvenes, y a quienes sugieran que el individuo que ha mutado a consecuencia de alteraciones mentales es otro, y por ende, no debe ser objeto de un trato similar al de antaño. Buen ejemplo de ello lo constituyen los asilos estadounidenses, en donde los otrora padres son visitados por los otrora hijos, tan infrecuentemente como el olvido, y la conciencia lo permiten. Hasta hace poco se consideraba al viejo como sinónimo de sabiduría y como factor indispensable para refrescar la memoria de la familia y de la comunidad. ¿Por qué no restañar la condición del anciano? Si consideramos que envejecer es buena opción, entonces resulta meneste responder, ¿vale la pena envejecer? Las respuestas deben provenir del ejercicio de la bioética. ¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones ante los ancianos? Testamento con vigencia en vida El testamento con vigencia en vida es una elección para quienes desean opinar cuando ello resulta posible acerca de su proceso de muerte. Hay quienes consideran que esta es tan importante que confrontarla debería ser parte de las últimas obligaciones. Arnulfo Mendoza El niño escogido 1932 Gauche Papel ¿Qué desearía para mí en caso de padecer Alzheimer o para mi compañera si quedase parapléjica pero con funciones mentales conservadas? ¿O para mi hijo si algún traumatismo aboliese sus funciones cerebrales superiores? Es probable que las polémicas acerca de si el individuo es o no dueño de su vida nunca finalicen. Factores religiosos, filosóficos, culturales, económicos e individuales circundan esas decisiones. Sin duda el suicidio es el ejemplo que esquematiza mejor tal dicotomía. ¿Tiende o no la persona derecho a quitarse la vida? ¿Su vida? El abanico de respuestas es inmenso. Quienes respetan la autonomía de la persona no lo condenan. Quienes consideran que existen compromisos societarios y con alguna deidad lo comprueban. Es muy factible que quien ha cavilado acerca de la transitoriedad del hombre en esta tierra haya dedicado algunos momentos para asomerse a las probables circunstancias de su fin. Asimismo, el avance de las ciencias médicas, la figura del doctor que Borquian y las reflexiones sobre los pacientes terminales cuyos médicos se negaban a retirar las medidas que prolongaban penosamente sus vidas han sido también motivados para meditar acerca del cómo morir. Los testamentos con vigencia en vida y más recientemente los poderes legales de amplia duración son algunas de las respuestas generadas por sociedades que vindican y ponderan la autonomía del ser humano. Ambos documentos los deben llenar una persona cuando se encuentra física y mentalmente sana. Estos testimonios le permiten expresarse en relación a lo que desearía o no de las ciencias de la salud cuando determina enfermedad que le impidiese tomar decisiones médicas vitales. Los testamentos en vida idóneamente han de ser formulados por el doctor de cabecera junto con el paciente los poderes legales de amplia duración se conceden a un apoderado. Los testamentos en vida entran en vigor cuando existe la posibilidad inminente de que una persona muera y ésta es incapaz de tomar decisiones médicas. En cambio, el apoderado es llamado cuando el enfermo no puede tomar decisiones médicas y actúa sin importar que exista o no amenaza de muerte. En la bioética una pregunta recurrente es si el enfermo tiene capacidad de decidir autónomamente. Las normas éticas para prolongar la vida no son siempre claras. Los testamentos en vida permiten a una persona en ocasiones decidir y hacerse cargo de su destino. No se habla de suicidio o eutanasia, sino de adueñarse de uno mismo. Máscara Vida Muerte Tlatiles Cerámica La medicina no es una ciencia exacta. Problema inherente en ambas formas es la imposibilidad de presagiar con exactitud cómo será el final. Ni la medicina es una ciencia exacta, ni los enfermos son iguales, ni los padecimientos siguen siempre caminos idénticos. Se ha sugerido que las posibles ambigüedades de los testamentos en vida consideramos un caso. Si a un individuo con Alzheimer avanzado se le diagnostica neumonía, ¿debe aplicársele un tratamiento? Pueden ser superadas cuando se cuenta con un apoderado a quien se supone capacitado para responder las preguntas relativas a la forma de morir o sobrevivir de un paciente. Los testamentos con vigencia en vida o los apoderados no eximen al doctor de sus responsabilidades éticas. Al contrario, exigen del médico interés y conocimiento más profundos, pues los obliga a desempeñarse como abogado de los pacientes. La vida podría prolongarse a menos que las medidas empleadas para evitar la muerte impongan más dolor que beneficios o sean fútiles. Fútil es un término que denota la inutilidad de continuar tratamientos médicos que no conducen a nada y que sobre todo no favorecen a los enfermos. En este marco, tanto los testamentos en vida como los apoderados pueden impedir la aplicación de terapias inadecuadas, amén de permitir a la familia que sea ella la que tome las decisiones finales. Eutanasia Breves consideraciones Las enfermedades asociadas a la vejez, algunas enfermedades mentales, el cáncer, las innovaciones tecnológicas que pueden prologar indefinidamente determinados padecimientos y el principio de que el ser humano es autónomo son semillas para pensar en la eutanasia. Si la única forma de mitigar el dolor del enfermo consiste en sedarlo o si éste se encuentra en coma irreversible, ¿por qué no finalizar tal situación? Cristina Martínez del Campo La Puerta de los Sueños 1997 Cerámica El interés de la sociedad por el fenómeno de cómo morir se incrementó a partir de las disquisiciones acerca de la eutanasia suscitadas en Holanda, la campaña de Coborkian en favor del suicidio asistido y las discusiones públicas y médicas en relación con los aciertos y desaciertos de tales prácticas. La eutanasia también ha resurgido como consecuencia indeseable de la tecnología que, en ocasiones, prolonga sufrimientos innecesarios, así como por la creciente desconfianza hacia la profesión médica. Los linderos de la eutanasia pueden ser inalcanzables, pues entremezclan a priori los conceptos de vida, muerte, autonomía, futilidad y bien morir. A lo anterior hay que agregar que las discusiones sobre el tema en cuestión resultan complejas, pues abundan los jueces, la religión, la sociedad, el enfermo, los códigos legales, la familia y el médico. En síntesis, vida y muerte pertenecen a todos. Huelga decir que el problema es intrincado, ya que no se cuenta con reglas para la explicación de la eutanasia. Cada caso, al igual que cada ser, es diferente. Asimismo, la inexactitud de la medicina y, por supuesto, la autonomía del enfermo, en muchos casos impide definir con precisión quién es terminal. Tipos de eutanasia Eutanasia es el método para inducir la muerte sin dolor, así como para terminar con el sufrimiento. La eutanasia activa implica la finalización deliberada de la vida para concluir con la pena por medio de una terapia encaminada a procurar la muerte. La eutanasia pasiva significa que la muerte sobreviene por omitir o renunciar a medidas tendientes a preservar la vida. La eutanasia voluntaria es la finalización de la vida de una persona tras solicitarlo libremente ella misma, mientras que la eutanasia involuntaria se lleva a cabo en contra del deseo o la decisión del enfermo. Por último, el suicidio asistido. Otra persona, por lo general un médico, provee a quien desee acabar con su vida, los medios para lograrlo o colabora para alcanzar tal objetivo. Para fines prácticos, la eutanasia pasiva y la activa, aquí incluimos el suicidio asistido, son las más conocidas. La primera suele practicarse en gran mayoría de las culturas médicas y simplemente refleja la certeza del doctor en cuanto a que la muerte sobrevendrá a pesar de lo que se haga. Su ejercicio humaniza la muerte, pues disminuye dolor y sufrimiento. La segunda la activa, es más denostada que alabada y blanco de críticas infinitas. Su aceptación o rechazo dependerá de la conciencia que la sociedad e individuo tengan respecto a lo que se entiende por vida. Las distinciones anteriores no sólo tienen implicaciones semánticas, sino que incluyen cuestionamientos filosóficos y morales. Por ejemplo, ¿es más humana la eutanasia activa que la pasiva? ¿Es más ética una que otra? ¿Deben o no los médicos asistir en su muerte a quien lo solicita? Hablar de eutanasia es intrincado, pues significa pasar de la vida a la muerte a solicitud del enfermo con la participación directa del doctor y la familia. Implica fundir deseos en decisiones nada comunes. Permitir o producir la muerte como último recurso médico. en suma la eutanasia merece repensarse ya que los cambios de la medicina y la relación médico-paciente han modificado las caras de la muerte. Si un enfermo está por morir y nada puede hacerse para salvarlo ¿por qué no permitirle decidir si desea seguir viviendo? Toda cuestión en torno a la santidad de la vida debe considerar a otras cuestiones éticas como dolor, sufrimiento y falta de esperanza. Asimismo, la eutanasia corre en forma paralela al crecimiento tecnológico y a una práctica dirigida no siempre por médicos. Edvard Munch Adiós 1992 Futilidad Futilidad es un término de uso reciente en medicina. Fútil quiere decir frívolo, trivial, sin significado, sin consecuencias. Cuando se usa respecto a alguna actividad implica la realización de acciones cuyos resultados podrían no alcanzar las metas. George Marin Sin Título 1997 Cerámica y Engobes La medicina no es una ciencia exacta. Los médicos a menudo no coinciden entre sí o sus pacientes en cuanto a las metas de un tratamiento. La sabiduría médica contemporánea debería orientar su práctica al tratamiento integral del enfermo, no como porciones u órganos, sino como un todo. De hecho, esa es una de las críticas más asentradas en la actualidad. Al enfermo se le atiende en fragmentos y no como persona. De ahí que las metas de la terapéutica no deberían limitarse a producir un efecto en alguna porción de la anatomía, la fisiología o el estado químico del paciente, y en cambio, habrían de pretender beneficiarlo globalmente. En el ejercicio de la medicina, el doctor debe tener los conocimientos suficientes para saber cuándo vale la pena llevar a cabo determinado tratamiento y cuándo no. Ha de hacerse presente que prolongar sufrimientos innecesarios es propio de una mala medicina. Y también es preciso saber que la vida tiene límites. Continuar manejo sin sentido es atender contra la dignidad y la autonomía del enfermo. La visión de algunos médicos de la época clásica al respecto es ilustrativa. Entender la filosofía de la futilidad puede disminuir dolores y sufrimientos innecesarios y dignificar la vida del enfermo. En enfermedades complejas como por ejemplo cáncer, diseminado e infecciones, los médicos no deben excluir opciones terapéuticas con base en la edad, la situación económica y la falta de apoyo familiar. Futilidad implica valorar las condiciones previas. ¿Qué significa futilidad? En la medicina griega la palabra futilidad proviene del griego futilis que significa agrietado, permeable, agujereado. El riesgo de la futilidad condujo a un cambio en las obligaciones de los doctores. El médico griego reconocía síntomas y signos que distinguían las enfermedades curables de las incurables. Las curables se atribuían al azar o tuche, aunque se consideraba que la intervención de los galenos podría modificar su curso. En cambio, las incurables se relacionaban con los malos absolutos o anaque y se decía que la participación del facultativo no podía cambiar su evolución. Parte de la sabiduría griega radicaba en que el médico prudente no tenía la obligación de tratar patologías incurables. En la medicina contemporánea, provista de tecnología sofisticada y rodeada de pacientes que con razón quieren intervenir cada vez más en las decisiones relativas a su tratamiento, las decisiones acerca de la futilidad o no de algunas decisiones deberían ser cimentales. De hecho, en los países del primer mundo, el debate en torno a la futilidad se ha intensificado entre médicos y eticistas. El tratamiento médico fútil, esto es la imposibilidad para alcanzar las metas de la medicina, puede entenderse de varias formas. Destacando cuatro. Uno, incapacidad para prolongar vidas dignas, libres de dolor y dependencias que suprimen la autoestima. Dos, imposibilidad de satisfacer los deseos de los pacientes. Tres, incompetencia para lograr que los medicamentos tengan efectos fisiológicos en el cuerpo. Y cuatro, insuficiencia para lograr efectos terapéuticos en el paciente. El marco anterior es complejo y da cuenta de la polémica en relación con la validez o invalidez de algunos tratamientos. Es evidente que deberían existir los mecanismos para balancear las expectativas de los enfermos y familiares y las posibilidades reales o ficticias de la medicina. Al hablar de futilidad, debe distinguirse entre un efecto que se limita a una parte del cuerpo y aquel que beneficia al paciente en forma global. El tratamiento que no logra el segundo objetivo, aun cuando alcance el primero, es fútil. Si un tratamiento preserva meramente la inconsciencia, debe también considerarse fútil. ¿La del médico y el paciente es una relación de poder? La persona enferma suele depositar toda su confianza en el médico, pues la enfermedad produce temores, desesperanza, incertidumbre y dolor. Si el doctor aprovecha indebidamente estos factores, puede crear una relación dependiente. Nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a la que yo quisiera ser tratado, si me enfermara del mismo mal. Sindenham Honoré Duhmier Los momentos difíciles de la vida. 1864 El pensador Norberto Bobbio comenta en su autobiografía que al progreso moral no le acomoda ninguno de los atributos de la aceleración, de la imparabilidad, de la irreversibilidad que conviene al progreso hostil, tanto respecto a las insidias de la naturaleza como respecto a las ofensas de sus semejantes. Si leemos bien a Bobbio, es pertinente preguntar ¿Dónde y cómo queda el ser humano? ¿Se convierte en rehén de sí mismo, de la ciega tecnología o del amorfo e impenetrable fenómeno del poder? O bien, en la medicina moderna, ¿cuáles son los significados del poder? Englobados en el fenómeno de enfermedad, muchas veces transitorio y por ende finito y atemporal, se encuentran, no se enfrentan, dos seres humanos iguales, médico y paciente, que ocupan lugares diferentes, pero sólo fortuitamente. Las expresiones esencial, desconocido, aún no se sabe, o, en un virus, son lugares comunes en el lenguaje médico. El desconocimiento de las causas íntimas de las patologías no debe avergonzar, pero, en cambio, puede ser factor de encuentro con lo que sí se sabe. Enfermo y doctor suelen ser los mismos. Los médicos que se convierten en pacientes bien saben que las sillas se acostumbran a ocupar son transitorias. Las fronteras entre salud y enfermedad son tan frágiles como las diferencias entre médico y paciente. Recapitulemos. Paciente y galeno pueden ser el mismo. Mientras que uno ejerce su oficio, el otro, dueño de otras artes, requiere por un tiempo del primero. La vieja frase según la cual los médicos no tiene pacientes, sino que estos tienen médicos, reproduce los vaivenes de esta relación. La elección de un galeno supone una miríada de situaciones. Sobresalen dos, confianza y reconocimiento. confianza implica entregarse, creer y gozar la certidumbre de que parte de la cura se deberá a lo que representa la figura del médico. La expectativa final de esta interacción, que por supuesto es la que espera el enfermo, es que se establezca un vínculo empático. El reconocimiento entraña la idea del saber, de la experiencia, del conocer. El médico al curar, al disminuir el dolor, al diagnosticar o salvar una vida, ocupa un sitio especial en la estima de sus enfermos, que pueden mal convertirse en poder. El poder del galeno no debe ser fuente de oprobio. La confianza que el enfermo deposita en el médico y que se multiplica cuando se recupera la salud, debe tan solo servir para fomentar empatía y confianza, mas no dominación o miedo. Gabriel Fernández Ledezma, Coloquio de la Niña y la Muerte, 1950, óleo sobre aglomerado, Instituto Mexiquense de Cultura. Recetar es dialogar. La receta con que el enfermo abandona el consultorio es solo el eslabón final de la cadena que resume confianza y reconocimiento. El beneficio de los medicamentos será mayor si confianza y saber se amalgaman adecuadamente durante los encuentros entre doliente y doctor. El feliz destino de tal engranaje depende del conocimiento como servicio y no como poder y del diálogo como arte terapéutico. El tratamiento implica no solo dos personas sino dos lenguajes provenientes de la mezcla de la solicitud y de la escucha. Diálogo es el término que resume esas actitudes. La palabra alemana de Handong de acuerdo con el filósofo Hans George Gadamer significa tratamiento o manejo cuidadoso del paciente. Todo médico conoce el valor de la palpación y del tacto como arma terapéutica. Sabe también que el poder encerrado en la bata se mitiga cuando tras el diálogo sigue la palpación que no es más que otra forma de palabras. El poder bien utilizado en medicina debe entenderse como el puente que se construye a partir del dolor y la demanda de restauración de un bien perdido por medio de los frutos del conocimiento. Entre la enfermedad y la ciencia, la patología y la clínica, la cura no solo depende de los fármacos, sino de la sana autoridad moral del médico. Sufrimiento Algunos bioeticistas han sugerido que el sufrimiento y su prevención, más que las teorías éticas, deben estar en el corazón de las decisiones éticas. Romualdo García Retrato Finales del siglo XIX Museo de la Alóndiga de Granaditas Lo que Eilish llama medicación de la humanidad tiene que ver con la irrelevancia que tiene el sufrimiento en la atención moderna de las enfermedades. Los únicos datos que la medicina científica toma en cuenta son los objetivos, los verificables. Si con el tiempo surgen otros nuevos, prevalecen los que se acercan más a la realidad natural. La temporalidad de la verdad científica es un hecho que los hombres de ciencia conocen bien. El sufrimiento en cambio es un vocablo abstracto, inconmensurable. Eilish diría que debido a que no tiene que ver con el cuerpo, entra en el dominio de lo espiritual. Quizá por ello no forma parte del lenguaje cotidiano del médico académico y menos de los artículos científicos. La causa más frecuente de sufrimiento es el dolor físico, pero dolor y sufrimiento no son sinónimos. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sufrir aunque no tenga dolor. El término dolor moral describe bien esta forma de sufrir. De hecho, el mismo dolor puede ser, puede no causar sufrimiento a la misma persona después de que se entera de la causa que lo produce. Aquí la palabra clave es persona. Es esta la que sufre y no la mente ni el cuerpo. Esta dicotomía cartesiana en el caso del sufrimiento es insuficiente. ¿Qué implica el sufrimiento? El reduccionismo científico pierde su efectividad cuando trata de explicar, por ejemplo, por qué los dolores de parto no causan sufrimiento, mientras que el dolor ocasionado por cualquier tipo de cáncer, independientemente de su intensidad, devasta al doliente y a sus allegados. Esta reacción se vincula con la amenaza de la integridad física y moral de las personas enfermas. Un padecimiento crónico causará mayor o menor sufrimiento, en la medida en que ponga en riesgo la armonía física y espiritual del enfermo ante sí y los demás. Si el sufrimiento ocurre en respuesta a la amenaza de destrucción, el sufriente modula su reacción según las experiencias y el sentido que para él o ella tenga su pena. Hay sufrimientos que, por su contenido, por ejemplo, místico religioso, puede percibirse como beneficios, como benéficos, al mismo tiempo su incomprensibilidad. intensifica la amenaza de la destrucción personal. Por ello, este sentimiento no se puede medir en el laboratorio. Cada enfermo reacciona en forma diferente ante el peligro de destrucción de su pasado, de sus experiencias vitales, de sus antecedentes culturales, de sus funciones sociales, de su futuro planeado. De eso, en fin, que según Saramago, hay en nosotros que no tiene nombre, que es lo que somos. Si el doliente sufre en no pocas ocasiones, su médico comparte el mismo sentimiento. En pro de su paciente, sin embargo, el doctor debe mantenerse lejos de esa aflicción al tiempo que muestra compasión por su enfermo. Este es el máximo grado de empatía al que un galeno debe aspirar y que los pacientes pueden tener. El sufrimiento puede llegar a ser constructivo, ya que suele encaminar al doliente a explorar algunos rincones escondidos de su ser. El sufrimiento es una respuesta a la amenaza de destrucción del mundo personal. Los analgésicos a menudo no lo eliminan. Las decisiones que aspiran a resolver conflictos bioéticos han de tomar en cuenta esos hechos. Frida Kahlo Unos cuantos piquetitos 1935 Investigación en humanos El progreso de la medicina está cimentado en la investigación, la cual según la declaración de Helsinki finalmente debe apoyarse en parte de la experimentación en la que participan los seres humanos. Los principios éticos de la investigación en humanos no tienen por qué diferir de la sociedad. Roger Brown Cáncer 1984 Óleo sobre tela Phyllis Kind Galleries Chicago y Nueva York La investigación en humanos busca mejorar los procedimientos diagnósticos terapéuticos y profilácticos además de estimular la comprensión de las cosas y mecanismos de las enfermedades. Para llevar a cabo tal empresa los estudiosos clínicos siguen además de la experimentación el método que tuvo en Galileo a su más fiel representante la observación observación y experimentación los dos polos del razonamiento científico puestos al servicio del hombre. Objetivo primario y medular para quien hace investigación en humanos debe ser la protección de los intereses del sujeto de investigación. La ya citada declaración de Helsinki Código Ético Universal de Investigación Biomérica lo señala en su sexto principio. Siempre debe prevalecer la preocupación por los intereses del sujeto incluso sobre los de la ciencia y la sociedad. Deben tomarse todas las precauciones para respetar la privacidad del sujeto y para minimizar el impacto del estudio sobre la integridad física y mental y sobre su personalidad. La ética de la investigación en humanos no tiene por qué diferir de la que prevalece en la sociedad que le da cabida. Si un investigador clínico se hiciera la pregunta ¿qué debo hacer? Kant la contestaría con su famosa fórmula Trata la humanidad en tu propia persona o en la persona de quien otro nunca simplemente como un medio sino siempre al mismo tiempo como un fin. Tratar al sujeto de estudio como un fin es respetar su autonomía. Este valor dio origen al requisito indispensable de la investigación en humanos. El consentimiento informe pues durante la firma de este documento el investigador comunica al sujeto de estudio comúnmente médico y paciente sobre los beneficios esperados y los daños potenciales. Al mismo tiempo el enfermo autoriza su participación. La sociedad se siente amenazada con la idea de convertirse en conejillo de indias de la ciencia médica. En pero todo paciente invitado a participar en cualquier investigación puede negarse sin sufrir menos cabo en sus derechos. La investigación científica en humanos busca el progreso de la medicina. Su interés primordial deben ser la protección de los intereses del sujeto de estudio por encima de los de la sociedad y de la ciencia. Consentimiento informado El consentimiento informado consta de por lo menos tres elementos. Uno capacidad del sujeto de investigación o de su representante legal para dar autorización. En este punto el investigador debe asegurarse de que su interlocutor entiende bien todos los aspectos del estudio. Es de gran trascendencia por tanto que en todo momento el profesional use palabras simples y evite las de jerigónza. Dos información suficiente este es un punto controvertido pues depende de cada persona. Ante ellos el investigador debe proporcionar toda la información que el sujeto de estudio solicite y el ciento por ciento de la relacionada con los riesgos y daños potenciales. Tres voluntariedad este es el aspecto más importante del consentimiento informado pues se refiere a la autonomía que debe tener el sujeto de investigación para tomar decisiones sin coerción y con plena libertad. El investigador ha de evitar palabras y conductas persuasivas que lo dañen o beneficien como por ejemplo amenazas y recompensas. La investigación en humanos es cimental para el progreso de la medicina. Proteger al sujeto de la misma es de vital importancia para que se lleven a cabo en beneficio de todos los implicados. Genoma humano El genoma humano comprende casi mil genes localizados en 23 pares de cromosomas. El proyecto genoma humano esclarecerá el catálogo completo de estos genes, su posición en los cromosomas y la función de cada uno de ellos. Paradójicamente, el proyecto genoma humano surgió de una de las máximas atrocidades del siglo XX. La bomba atómica. El proyecto genoma humano PGH se inició en diciembre de 1984 durante una reunión científica convocada por el Departamento de Energía estadounidense. Su fin era evaluar si el análisis directo del DNA permitiría detectar algunas mutaciones genéticas en los supervivientes de las bombas atómicas. Después de mucha controversia entre la comunidad científica norteamericana, el PGH fue aprobado en marzo de 1988, cuando James Weingarten, director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, anunció la creación de la Oficina para la Investigación del Genoma Humano y nombró primer director suyo nada menos que a James Watson, quien junto con Francis Crick describió en 1953 las bases moleculares del código genético. Actualmente el PGH está bien cimentado y en él participan los países donde se realiza investigación científica coordinados por la organización Genoma Humano. Hubo por sus siglas en inglés Código Ético Desde su concepción no fue difícil concluir que el PGH tendría implicaciones sociales legales y éticas. Por ello se creó una oficina especial llamado ELSI esto es Ethical Legal and Social Working Group cuya función es analizar dichas cuestiones. Desde el punto de vista bioético son tres las categorías más controvertidas. Uno ¿Quién controlará y diseminará la información genética de los diferentes individuos y poblaciones? Las implicaciones directas son obvias en los casos de personas portadoras asintomáticas de enfermedades hereditarias que buscan trabajo o que solicitan seguros de vida o médicos? Dos si se tiene la capacidad de modificar casi ad libitum las características genéticas aparentes y no aparentes de los individuos ¿qué manipulaciones deben permitirse y cuáles prohibirse? Tres ¿cómo cambiará esta información nuestra vida y nuestro modo de verla? Ante este panorama la directiva del Hugo Elsi ha propuesto el siguiente código ético 1 reconocer que el genoma humano es patrimonio de toda la humanidad 2 aceptar las normas internacionales de los derechos del hombre 3 respetar los valores tradiciones cultura e intereses de los participantes en los proyectos de investigación 4 defender la dignidad y la libertad humanas además de los principios enunciados la Hugo Elsi recomienda a los científicos involucrados en el PGH la máxima honestidad y la imparcialidad de sus investigaciones y una comunicación permanente con sus colegas y con todos los grupos participantes El PGH ha crecido asombrosamente Sus resultados son manifiestos Por ejemplo gracias a esta empresa científica internacional de la cual por fortuna ningún gobierno se ha apropiado se conocen ya muchos genes causantes de enfermedades hereditarias y neoplásticas que de otra manera hubieran tardado muchos años en dilucidarse Se espera que el PGH llegue a su conclusión el 30 de septiembre de 2005 El conocimiento de los genes a partir del PGH permitirá prevenir enfermedades genéticas El conocimiento detallado del catálogo y la función de los casi 100.000 genes que compone nuestro genoma será una verdad de nuestro tiempo La biología entrará en una nueva era cuyo sensor debería ser la bioética Edvard Munch La muerte y la joven 1894 Clonación El debate público iniciado por el nacimiento de la oveja Dolly producto de la combinación del núcleo de una célula adulta de glándula mamaria con un óvulo sin núcleo se centra en aspectos ético legales y sociales Figura con dos cabezas Tlatilco Cerámica La clonación como técnica no es reto para la bioética El análisis a priori de las consecuencias es uno de los objetivos de la bioética Si la clonación de humanos fuese posible algún día como seguramente lo será lo deseable sería que no se empleara para reproducir atletas extraordinarios o genios mozartianos ni para las parejas que elijan ilimitadamente Las siguientes serían posibles circunstancias en que una pareja podría escoger la clonación como método reproductivo ya que no encierran contradicciones contradictores bioéticos En la primera el núcleo provendría del varón mientras que el óvulo ennucleado y el útero gestante serían los de la compañera Otro caso correspondería a la pareja que sabe que sus descendientes heredarán algún defecto genético conocido por lo que tal vez podría optar por la clonación de uno de ellos o de algún miembro de la familia que no porte la anormalidad genética en cuestión Una tercera posibilidad que tendrían pocos partidarios sería la clonación para conseguir tejidos u órganos para trasplante totalmente compatibles como ya ha ocurrido en algunos casos de reproducción Más que prohibir o eliminar la clonación de seres humanos la sociedad debería promover el uso razonado de la técnica ningún científico ni ninguna pareja debería involucrarse en este proceso de reproducción genética sin un conocimiento profundo de sus acciones para ello la firma de consentimientos informados muy detallados sería obligatoria igualmente para evitar la clonación de humanos la pareja que inicia el proceso de clonación debería comprometerse legalmente a ser también la que cría a la criatura uno de los intereses científicos originales sobre la clonación fue el estudio de los procesos de envejecimiento la pregunta fundamental era si el clon heredaría la edad cronológica del donador esta cuestión no tardó en contestarse pues Dolly ha estado envejeciendo con una rapidez anormal es decir que la oveja también heredó el reloj biológico del núcleo del donador esta circunstancia no es nada trivial pues plantea un cuestionamiento ético insoslayable sobre el futuro de la clonación de seres humanos tenemos el derecho de crear seres humanos pese a saber que nacerán con una esperanza de vida biológicamente menor que la de su donador surgen entonces otras interrogantes obligadas deberá limitarse la edad de los donadores de núcleos cuál es la máxima y cuál mínima revestirá importancia fundamental la contestación de estas preguntas antes de intentar la duplicación total del genoma de una persona aunque la idea obedezca a las mejores intenciones la producción de gemelos idénticos asincrónicos esto es la clonación de humanos actualmente imposible suscita innumerables conflictos éticos la moral de la sociedad aunque está preparada para entenderlos el debate actual respecto a la clonación gira alrededor de sus problemas éticos legales y sociales cuando sea factible la sociedad ha de promover que la técnica se practique razonadamente para responder a los intereses de las parejas involucradas figura femenina con dos caras tlatilco cerámica diagnóstico prenatal actualmente es posible diagnosticar in útero enfermedades genéticas malformaciones y alteraciones metabólicas con gran certeza la mujer embarazada debe estar preparada para afrontar el dilema ético de un diagnóstico de esta naturaleza que representa los números indican que del 2 al 4 por ciento de los recién nacidos tienen afecciones graves la mitad de las cuales son de origen genético mujeres atendiendo un parto estela funeraria siglo cuarto antes de cristo museo nacional de atenas una de las tareas de la biomedicina es el desarrollo de pruebas diagnósticas que detecten una enfermedad en todas las personas que la padezcan y al mismo tiempo descarten a quienes no las tienen el desarrollo de las técnicas de estudio del material genético ha acercado a los médicos a ese ideal casi cualquier tratamiento médico o quirúrgico disponible para niños y adultos es ahora posible en fetos de pocas semanas de gestación gracias a ello es posible detectar enfermedades genéticas alteraciones cromosómicas y malformaciones orgánicas otrora diagnosticables sólo en el momento del nacimiento o a posteriori en algunas malformaciones orgánicas la cirugía fetal puede corregirlas y permitir al feto llegar al final del embarazo con una esperanza de vida posnatal normal aunque hay excepciones desafortunadamente la mayor parte de las más de 60 alteraciones genéticas detectables antes del nacimiento no son susceptibles de tratamiento curativo algunas de las enfermedades que pueden diagnosticarse antes del nacimiento por los diferentes métodos del diagnóstico ecografía amnino cestis biopsia de vellosidades coriales biopsia del hígado piel y músculo fetal son síndrome de down o mongolismo fenil centauría o exceso del ácido pirúvico que puede causar daño neurológico grave si no se toman medidas preventivas hemofilia enfermedad de lesh 9 o trastorno metabólico grave asociado a deficiencia mental anemia de células fácilformes o alteración de los glóbulos rojos que en determinadas circunstancias provoca mala oxigenación de los tejidos distrofia muscular de dorschen o debilidad pulmonar progresiva el diagnóstico prematal permite a la pareja decidir acerca del futuro de la familia el diagnóstico prenatal no es una práctica rutinaria pues sólo se lleva a cabo cuando hay sospecha de alguna normalidad fetal idealmente la embarazada antes del procedimiento debería decidir lo que haría en caso de que éste confirme la sospecha unas gotas de lluvia sobre una hoja ilustran el autoensamblaje termodinámico disyuntivas en el diagnóstico prenatal la disyuntiva ante diagnósticos como los antojados es clara terminar el embarazo o continuarlo a pesar de la certeza de que nacerá un ser con alteraciones más o menos graves que lo podrán en desventaja ante la sociedad y que alterará la dinámica de la familia a la que llega si el diagnóstico prenatal es el de una enfermedad controlable que asegure al recién nacido una buena vida la decisión de continuar el embarazo tal vez no represente problema alguno si el dictamen es el de un padecimiento para el que no hay un tratamiento disponible la mujer podría considerar un embarazo como un proyecto fallido y desde esa perspectiva abortar sería una posibilidad lo aconsejable sería que lo hiciera sin culpa y sin riesgos para su salud esta es una decisión que la sociedad debería respetar hay malformaciones congénitas sea por caso de la anencefalia que resultan incompatibles con la vida así que cuando se diagnostica antes del parto no debería ser problema interrumpir el embarazo otras en cambio como la carencia de un brazo o una pierna tampoco representan ningún problema ético pues la rehabilitación moderna puede compensar bien esa malformación qué hacer cuando el diagnóstico es el de una enfermedad de origen metabólico para la que no hay curación ni tratamiento es ético traer al mundo seres con estas características a sabiendas de que su vida será distinta a la de sus padres el neonato es un fin o sólo un medio para la felicidad de los padres reproducción asistida la reproducción asistida al multiplicar los caminos mediante los cuales una pareja puede procrear ha desafiado los conceptos de familia e infertilidad creando beneficios y sembrando preguntas las instituciones sanitarias deben promover las condiciones necesarias para el desarrollo de profesionales que practiquen la reproducción asistida con seriedad y ética científic american junio de 1999 página 66 aunque en el siglo 18 hunter consiguiera preñar artificialmente a una mujer con el semen de su marido el nacimiento en 1978 de lois brown en gran bretaña la primera niña de probeta seis años después de zoe a partir de un óvulo fecundado fuera del organismo de una mujer y congelado posteriormente impulsaron la reproducción asistida hay dos formas de ella la fertilización in vitro o fi y la inseminación artificial o ia la primera implica la unión del óvulo y espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer para que el huevo sea implantado luego en el útero mientras que la segunda consiste en la colocación de los espermatozoides en el cuerpo de una mujer en esta la fecundación del óvulo sigue la vía natural origen de los gametos en el caso de las parejas que no pueden procrear por el camino natural la fi y la ia son técnicas que subsanan esa incapacidad en tal sentido la fi y la ia por producir un bien deberían ser éticamente bienvenidas los conflictos empiezan cuando se analizan las fuentes posibles de los gametos y del útero potencialmente gestante llamaremos por facilidad a la pareja involucrada esposos los orígenes de los gametos pueden ser los siguientes a óvulo más semen de los miembros de la pareja b óvulo de la esposa más semen crioconservado del esposo muerto c óvulo de la esposa más semen del donador d óvulo de la donadora más semen del esposo y e óvulo de la donadora más semen del donador los huevos resultantes congelados o no previamente pueden implantarse en el útero de la esposa o en el de otra mujer quien a su vez es la donadora o no del óvulo es decir los que antes eran asunto de dos la biotecnología lo convierte en ocasiones hasta en cinco personas dos donadores una mujer gestante y la pareja infértil en este marco podría decirse que la reproducción asistida no representa conflicto ético pues se parte del supuesto de que tanto la pareja infértil incluso las situaciones las situacionalmente estériles con los donadores de gametos y la mujer que alquila su útero decidieron autónomamente llevar a cabo todo el proceso lo que ha causado dilemas éticos en la reproducción asistida por son las consecuencias técnicas del proceso por ello en 1982 la gran bretaña creó una comisión de estudio de este asunto que presidió la filósofa moral Mary Warnock el resultado fueron 64 recomendaciones agrupadas en lo que se conoce como informe Warnock este documento algunos de cuyos puntos ya son leyes en varios países destacan las siguientes cuestiones fundamentales la exigencia ética de no comerciar con la producción y la gestación de gametos o embriones la conveniencia de establecer una supervisión pública de la práctica de estas técnicas y la posibilidad de conservar y utilizar arbitrariamente pre-embriones para la investigación antes del décimo cuarto día después de la fecundación siempre y cuando se tenga el consentimiento en los donadores de los gametos la reproducción asistida en suma es una técnica éticamente neutra la sociedad ha empezado a diseñar mecanismos para garantizar la FI y la IA se lleven a cabo sin intentar contra la libertad de ninguno de los implicados la reproducción asistida es un bien que eligen voluntariamente dos personas se dice que esta elección puede no ser ética porque atenta contra el concepto clásico de la familia la reproducción asistida no es una opción que se promueva de manera indiscriminada se plantea como recurso de las parejas virtual o funcionalmente estériles para la procreación las repercusiones sociales de esta técnica deben discutirse de modo abierto y racional presentación del feto en el útero siglos 9 a 10 ilustración para guiravila de sorano de éfeso ingeniería genética el conocimiento de la arquitectura de los ácidos nucleicos abrió la posibilidad de manipular los genes casi ad libitum el uso racional de esta tecnología íntimamente relacionada con los fines con los finos procesos que regulan la vida es uno de los grandes temas de la bioética Watson y Crick ante el modelo del DNA cualquier persona que tome una decisión sobre identidad y diversidad genética debe dar igual consideración a los intereses de todos los implicados incluso por encima de los bienes de la sociedad en 1973 20 años después de que Watson y Crick publicaron la estructura del ácido desoxirribonucleico o DNA Boyer y Cohen intercalaron con éxito una molécula de DNA de sapo en la de una bacteria para asombro de todo el mundo el DNA del batracio se copió y se produjo la proteína en cuestión dicho de otra manera por primera vez en la historia de la ciencia se había creado el escenario apropiado para el genoma de células evolutivamente primitivas no sólo incorporaba y aceptaba como propios genes de especies más avanzadas sino que además los hiciera funcionar al procedimiento consistente en insertar DNA extraño en las células de un huésped se lo conoce en genética como clonación de genes esto ha hecho posible su reproducción casi ad libitum entre sus alcances está el de producir en el laboratorio proteínas humanas como por ejemplo insulina para tratar enfermos con diabetes mellitus o de introducir a una oveja o una vaca a generar el factor 8 cuya ausencia causa la hemofilia los avances en este campo han provocado esperanzas temores preocupaciones y gran cantidad de dudas es alentador saber que pronto se controlarán mutaciones genéticas y enfermedades degenerativas hoy irreversibles los temores giran alrededor de que surjan aplicaciones fraudulentas y no deja de ser preocupante que la ingeniería genética haya creado tratamientos a los que sólo tienen acceso los miembros más ricos de las sociedades otro dilema ético surge también cuando se piensa en que la abundancia de unos acrecienta la escasez de otros en este contexto la genética moderna ha desequilibrado aún más el desigual acceso a los recursos de salud y propiciado que en este caso la beneficencia y autonomía sean meros principios éticos casi etéreos ante los cuales la justicia tiene poco que decir estas facultades en pero no deben minusvaluar el papel de la ingeniería genética que ha desempeñado hasta ahora como promotora de bienestar humano en tal sentido la disciplina es moralmente buena el motivo de reflexión bioética es la distribución igualitaria de los productos de la ingeniería genética si eso no es posible la biomedicina debería promover entonces una compensación de la desigualdad al generar beneficios para los miembros menos aventajados de la sociedad el potencial eugenésico de la ingeniería genética es causa razonable de miedos e inquietudes en la sociedad por ello la regulación de esta técnica y el progreso moral deben ir aparejados la manipulación de los genes ha despertado mucho optimismo entre otras razones por las posibilidades de sustituir o reparar genes defectuosos en células humanas vivas esta manipulación requerirá un rigor ético máximo para evitar consecuencias derivadas de acciones irresponsables ética e investigación clínica una de las preocupaciones centrales de la filosofía de la medicina es la relación entre la ciencia y la ética por ello el médico está obligado a subordinar sus decisiones a la metodología científica enferma de cáncer atendida por una enfermera y una cuidadora como parte de un programa para asistir a enfermos terminales con el fin de ayudarlos a pasar sus últimos días en casa scientific american febrero 1990 página 24 sólo será lícito llevar a cabo trabajos de investigación biomédica en humanos si el objetivo propuesto justifica el riesgo al que se expone el sujeto cuarto principio de la declaración de helsinki hay conductas médicas que no dependen de los resultados científicos obtenidos en protocolos de investigación por ejemplo la prolongación de la vida de un paciente terminal o la de un recién nacido con espina bífida anencefalia anencefalia dicho de otro modo en su práctica cotidiana el médico independientemente de su especialidad se enfrenta problemas éticos de diversa índole que involucran decisiones diagnósticas o terapéuticas en el consultorio o en el hospital ante tales circunstancias no hay leyes morales exclusivamente médicas que guíen al galeno a resolver sus dilemas sin embargo la bioética aspira a asistirle en este camino en cambio cuando se trata de ética e investigación clínica el recorrido de la humanidad por el periplo de la historia no ha sido yermo hay reglamentos que aun cuando no deberían diferir de los que rigen la ética humana cotidiana han tenido que registrarse como auténticos códigos bioéticos de investigación clínica así tanto la ciencia como los profesionistas y los enfermos que se sujetan a determinadas investigaciones se benefician pues el estudio riguroso y vigilado de los primeros puede ofrecer su mejoría a los segundos el imperativo ético de la investigación clínica es probar hipótesis razonables basadas en antecedentes científicos sólidos y en diseños experimentales idóneos declaración de jalsinki esta reglamentación fue recogida en la declaración de jalsinki de la asociación médica mundial o am mm en su décima séptima asamblea de junio de 1964 y a posteriori durante la vigésima novena asamblea médica mundial celebrada en tokio en 1975 para ser finalmente reiterada en la trigésima quinta asamblea de la amm de venecia en 1983 estas declaraciones invitan al médico a considerar como su preocupación fundamental la salud de su paciente al mismo tiempo enfatizan que el propósito de la investigación biomédica en sujetos humanos debe tener como único interés el perfeccionamiento de los métodos diagnósticos terapéuticos y profilácticos así como la comprensión de la etiología y la patogenia de las enfermedades La declaración de Helsinki no es una norma jurídica sino una serie de recomendaciones éticas es decir representa una guía para la investigación biomédica pues sus planteamientos han sido aceptados incuestionablemente por la comunidad médica En México varios de sus postulados fueron recogidos por el código sanitario por la ley general de salud y por su reglamento de investigación para la salud expedido en 1987 En ellos los principios básicos de la declaración de Helsinki adquieren fuerza de ley y en consecuencia generan derechos en favor de los sujetos de investigación lo que proviene y evita una violación en los derechos de su cuerpo o mente La clara interacción entre la ética y la medicina moderna según Thulmin ha tenido efectos tan espectaculares e irreversibles en los métodos y en el contenido de la ética filosófica que se devolvió a ésta la relevancia humana que perdió durante las guerras Reflexiones finales al debate biomédico se centra en autonomía moral del ser humano y su capacidad para decidir y se opone a las decisiones externas que pretenden imponerle normas de conducta en muchos casos ajenas a sus deseos personales la bioética es un bien que busca mediar entre el ser humano como fin y la ciencia como instrumento en su memorable ensayo intitulado Voltar y la libertad del espíritu José Bianco escribió la naturaleza es lo contrario del orden social que ha inventado la religión o sea el fanatismo las jerarquías y las riquezas artificiales o sea la tiranía de unos la opresión de otros la corrupción y desgracia de todos que han inventado la moral ¿qué dirían Voltar y Bianco del divorcio contemporáneo entre la bioética y la ciencia? manifestarían su sorpresa ante los logros de la ciencia vindicarían los alcances otrora impensables de saber y reconocerían los portentos de la reflexión transmitidos en la tecnología en suma su admiración por lo inalcanzado sería ilimitada el anverso de descubrimientos tampoco les pasaría inadvertido la cuestión fundamental tendría que conciliar algunas contradicciones esenciales ¿por qué el progreso genera problemas? ¿por qué los caminos de la ciencia no concuerdan con sensores suficientes para prever daños emanados del mismo conocimiento? ¿es lícito crear y generar olvido? la mezcla de ambas nociones promovería la reflexión el avance científico debería recompensarse bajo el cobijo de las prioridades y urgencias del ser humano la bioética surgió como respuesta a los numerosos conflictos de la biotecnología y de su capacidad de manipular casi ad libitum las entrañas de la vida la bioética no busca ser coercitiva sino conciliar las voces plurales que intervienen en estos conflictos el bien y el mal dice Kant viven simultáneamente en todos los hombres el objeto de la bioética es el estudio de los conflictos morales que surgen de las ciencias de la vida esto es de lo bueno y lo malo de biotecnología imágen de galeno albert einstein solía decir que el progreso ético es la única cura para el daño producido por el progreso científico al igual que la naturaleza de bianco y voltard es la contraria del orden social en este siglo la riqueza tecnológica parece ser auténtica al ser humano no sólo porque no alcanza para todos sino porque al surtir a quien sí puede empobrece más a quien no tiene la generación de incontestables problemas bioéticos ocurre casi por contagio en cascada el asunto no es por supuesto denostar ni menospreciar la ciencia tampoco es retroceder al pasado y pensar que la naturaleza es madre bienhechora ilimitada el equilibrio debería provenir del propio ser humano del crecimiento armónico de la razón dirían Rousseau y Kant la bioética tendría que lidiar pluralmente con las cuestiones antes señaladas y convencer de que el conocimiento mal usado y su distribución inadecuada la serán igual que la ignorancia en el futuro cercano la bioética será reflexión obligada y pregunta infinita sin duda el próximo será el siglo de la bioética sus señalamientos deberán contrarrestar la magnitud del poder y los descubrimientos del saber y así devolver la autonomía al ser humano la sabiduría no debe convertirse en poder mal usado ni los entes en objetos sino en fines de conocimiento el carlinton el mago zoroastro encuentra su propia imagen en el jardín hermanos en babilonia 1960 glosario autonomía capacidad de realizar actos en forma independiente con conocimiento de causa y sin coacción beneficencia procura el bien de todos bioética parte de la ética cuyo objeto de estudio son los conflictos morales planteados por las ciencias de la vida la bioética médica se encarga de analizar y conciliar los dilemas éticos generados por la medicina clonación copia fiel de uno o varios genes en el laboratorio por extensión se entiende también la reproducción de todo un individuo de cualquier especie consentimiento informado documento mediante el cual una persona frecuentemente un paciente autoriza por escrito que se le incluya en un proyecto de investigación y también se manifieste informada de sus derechos en tal situación eutanasia activa intervención planificada de una terapia diseñada para acelerar la muerte antes de lo que sucediera en forma natural eutanasia pasiva o misión deliberada de los cuidados y medidas que tienden a prolongar la vida fertilización in vitro procedimiento mediante el cual se unen en el laboratorio los gametos femenino y masculino para producir un huevo que por lo general se introduce más tarde en el útero de un ser de la misma especie futilidad frivolidad trivialidad carencia de significado y de consecuencias insignificancia de ciertas acciones cuyos resultados no son los que se pretende alcanzar con ellas genoma catálogo completo de los genes de una especie contenido en los cromosomas justicia todos los valores sociales como libertad y oportunidad ingreso y riqueza así como las bases de respeto a sí mismo habrán de distribuirse igualitariamente a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos John Rolls no maleficencia uno de los cuatro principios de la bioética según el cual de no poderse hacer bien a otro se está obligado a no hacerle mal principalismo teoría bioética que aconseja aplicar estándares morales a decisiones clínicas con fundamento en los principios éticos universales de autonomía beneficencia justicia y no maleficencia reproducción asistida maniobra por la cual se manipulan óvulos y espermatozoides para promover la fecundación cuando ésta no es posible por medios naturales suicidio asistido precipitación de la muerte de un enfermo con la colaboración activa de alguna persona preferentemente un médico testamento con vigencia en vida documento elaborado por una persona cuando se encuentra sana en donde estimula las decisiones concernientes a su salud que deberán tomarse en caso de que alguna enfermedad le impida manifestarlas en el futuro utilitarismo teoría según la cual lo correcto o incorrecto de las acciones depende de cuánto placer o dolor producen polkley dos hombres se encuentran cada uno creyendo que el otro es de un estado superior 1903